En el Mostrador Vodcast continúa Al Pampan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. La conversación que buscas para comenzar tu mañana. La conversación que buscas para comenzar tu mañana. La conversación mexicana además ha estado viajando y ahora está con nosotros Heraldo Muñoz. Heraldo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Mirna. Un agrado como siempre conversar contigo. Muchas gracias. Heraldo, tenemos mucho que conversar, pero quiero partir por lo último que dijo el presidente. Después vamos a ver qué pasa con su reunión allá en Francia. Pero me interesa lo que acaba de decir respecto, para despejar al tiro este tema. Lo que ha pasado con la instalación a fines de abril, cuando se renovaron las instalaciones en un puesto fronterizo en Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Y se traspasa Argentina, pone estos paneles solares, ¿no es cierto? En zona chilena. Claro, se traspasaron tres metros, pero lo último es que el presidente ha dicho, si no los sacan ellos, los sacamos nosotros. ¿Y por qué es importante este punto? Porque el embajador de Argentina en Chile había dicho que no, que esta cuestión era una tontera en el fondo, pero que no se podían sacar estos paneles sino hasta el verano. ¿Hay aquí en Ciernes un conflicto, Heraldo? ¿Cómo lo es? Bueno, esta es una situación muy seria. En primer lugar, uno podría decir que en una frontera tan larga como la que existe entre Chile y Argentina pueden ocurrir errores. Eso es verdad. Y en el pasado eso ha ocurrido. Y han sido errores que no han tenido un propósito detrás. De modo que uno puede partir con esa premisa, pero sin embargo, aquí se trata de la instalación de un puesto de observación nada menos que en la misma frontera. Es decir, en la misma línea fronteriza y en un lugar particularmente sensible. Porque como sabemos, Argentina ha tenido tradicionalmente esta tesis bioceánica que de alguna manera en su perspectiva debiera haber una suerte de manejo compartido del Estrecho Magallanes que pertenece claramente a nuestro país. Y eso no admite cuestión. Entonces, el poner un puesto de observación en la frontera misma, en la línea fronteriza, tendría que haber tenido mucho más cuidado. Y hoy día existe la tecnología para que no ocurra estos errores. Así que a mí me parece muy serio lo que ha ocurrido y esto debería ser removido de inmediato. ¿O sea usted está de acuerdo con lo que dice el presidente? Yo coincido con lo que dice el presidente y no estoy por bajarle el perfil a una situación como esta, admitiendo, sin embargo, que en una frontera tan larga pueden ocurrir situaciones semejantes. Pero no en este caso en particular, porque se trata de un puesto de observación naval, nada menos que en la línea fronteriza misma. Por lo tanto, tendría que haber habido cuidado y no llegar a una situación como esta. Además, con este trasfondo de que más o menos regularmente Argentina habla del cuidado conjunto del Estrecho de Magallanes que pertenece incuestionablemente a nuestro país. Eso quiero vincularlo, ya que lo menciona Heraldo, con esto que usted dice que se ha instalado en Argentina, porque se señala que esta teoría geopolítica de que los dos tendrían algún tipo de, en la boca, la entrada, ¿no es cierto?, del Estrecho de Magallanes, algún tipo, no sé si hablarlo de propiedad, no sé cómo se dice en términos de derecho internacional, pero dice que en definitiva esto ocurre, digamos, se plasma por primera vez en el año dos mil veintiuno, porque Argentina emitió un decreto, el cuatro cinco siete, donde dice que es fundamental continuar fortaleciendo el control conjunto del Estrecho de Magallanes, y eso provoca una nota de protesta de Chile. Y por días diplomáticas, Argentina se comprometió a corregir ese decreto, pero no lo hizo. A ver, ¿qué hay ahí? Bueno, obviamente, ahí hay una cuestión pendiente, y a mí me pareció bien la nota de protesta por parte de Chile, y lo que tiene que hacer Argentina es corregir, y eso es lo que uno esperaría para mantener una relación amistosa y de futuro, como debería ser la relación entre estos dos países fronterizos y amigos, ese es el propósito, pero para mantener la amistad, hay que ser muy serio respecto a cuestiones como estas, porque cuando no se corrigen, entonces empieza a instalarse no solo una duda, sino que desconfianza, y por lo tanto, a mí me parece muy bien lo que ha dicho el presidente de la república. Perfecto, mire, podríamos seguir conversando de este tema, Heraldo, hay varios temas más, porque claro, lo que señalan en Argentina, ha habido algunas expresiones que dicen que si bien el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile, la puerta del Estrecho es de Argentina, bueno, por eso que esto no es tan menor. Bien, vamos, pero pasemos a otros temas, porque si no, no, se nos va a ir el tiempo y necesitamos avanzar. Lo que quiero, quiero devolvernos a lo que ha sido la cumbre, o más bien la gira del presidente por Europa, y la cumbre de paz de Ucrania, que ha significado que 60 líderes mundiales, representantes de unos 90 gobiernos, finalmente sacaron esta declaración conjunta que reclama seguridad nuclear, tránsito marítimo, pero en definitiva, una acción concreta que permita terminar, ¿no?, con esta terrible guerra iniciada por Rusia. Y ahí viene la declaración del Partido Comunista, ¿no es cierto?, que dice que si bien se oponen firmemente a las amenazas o al uso de la fuerza, creemos que la diplomacia y el derecho internacional son la única forma legítima de resolver los conflictos, y habla mucho sobre la necesidad de que los incumbentes estén en una cumbre de estas características, y por supuesto apunta a Rusia. Habla muchas veces de aquello. ¿Cómo ve este nuevo, no sé si hablar de conflicto, pero esta situación, este matiz que se genera con el Partido Comunista y la participación del presidente Boric en esta cumbre? Bueno, en primer lugar, a mí me pareció muy bien que el presidente Boric participara en esta cumbre, que lo que hace, como el presidente lo dijo en su discurso, que él no estaba allí por simpatía, por Zelensky, o por antipatía hacia Putin, aunque cualquiera fuese su opinión personal, que no estaba por apoyar la expansión de la OTAN, sino que estaba allí por principios que son fundamentales para un país como el nuestro, incluyendo el respeto al derecho internacional, a la integridad territorial, a los derechos humanos. Ese es el planteamiento que el presidente de la república lleva a esta cumbre, y por cierto, a mí me extrañan las declaraciones del Partido Comunista, porque la declaración final que el presidente Boric suscribe dice claramente que debiera un avance hacia la paz, después de esta invasión rusa de Ucrania, incorporar la participación y el diálogo de todas las partes. Es decir, el mensaje de la propia cumbre es que, evidentemente, Rusia debiera estar presente, y yo ya he escuchado que se convocaría eventualmente a una segunda cumbre donde se invite a Rusia a estar presente. De modo que, efectivamente, una paz no puede ser suscrita por solamente una de las partes en conflicto, y eso es lo que dice la declaración que el presidente Boric firmó. Así que en eso no hay ninguna diferencia. Pero era muy importante dar una señal clara de estar en contra en el siglo XXI de una invasión en medio de Europa a un país soberano e independiente como Ucrania, y a la pérdida de territorios, como ha sucedido hasta ahora. Entonces, es una señal que a mí, en juicio, es conveniente para Chile, porque son los principios que Chile siempre ha defendido, los principios de la Carta de Naciones Unidas. Y allí estuvieron, además, líderes muy importantes. Estuvieron líderes africanos, estuvo el primer ministro de Canadá, estuvo la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, bueno, líderes mundiales presentes, y a mí me parecía que la presencia del presidente no solo se justificaba, sino que era conveniente. Pero, a ver, quiero preguntarle a propósito de lo que menciona. ¿Qué le parece que no hayan firmado esta declaración, por ejemplo, Brasil, México, bueno, desde ya, obviamente, Rusia, China, India, Sudáfrica? ¿Por qué? Bueno, pertenecen al grupo de los BRICS, varios de ellos no México, pero son países que se hicieron representar a nivel de las o los embajadores en Suiza. Por lo tanto, el nivel de participación era un nivel más bien de observación. Y a mí no me extraña que no hayan suscrito la declaración. Brasil ha aspirado a tener un papel de mediación y ha hecho algunas propuestas que no han tenido mucho eco. Y, por lo tanto, a mí no me sorprende que no hayan suscrito algunos de estos países en la declaración final, porque estaban en una presencia más bien de observadores y de un nivel de participación de la o el embajador en Suiza. Y, evidentemente, entonces, probablemente su firma no habría tenido el mismo peso y la instrucción que deben haber recibido sobre efectivas capitales era de no suscribir esta declaración. No me sorprende. A mí me parece que quienes estaban representados a un alto nivel eran quienes tenían un mayor compromiso de participación. Claro, pero de todas maneras, el que no firme México, ¿qué alcance tiene? A ver. No tiene ningún alcance en particular, a mi juicio. Simplemente, probablemente estaban de acuerdo con esta perspectiva que aparece en la declaración final de la necesaria participación y diálogo entre todas las partes. Por lo tanto, no creo que tenga una significación especial. Ok, pero la declaración del Partido Comunista, porque lo que ocurre acá es lo siguiente. Es cierto que Lautaro Carmona dice que el jefe de la diplomacia chilena es el presidente de la República. Estamos de acuerdo, lo dice. Pero el que aparezca esta declaración inmediatamente producía la cumbre, donde el presidente Gabriel Boric ha tenido, como dice usted, un rol importante. ¿Qué implicancias tiene? ¿Cómo hay que leer esa declaración? Bueno, yo creo que en esto el Partido Comunista está desenfocado. Y creo que el presidente estuvo bien al decir que, de alguna manera, a él le llama la atención que una cierta izquierda se vea representada en el liderazgo de Rusia. Y eso me parece que lo que expresa es que esa izquierda no tiene sintonía con lo que realmente está pasando en Rusia. Y se quedaron en el siglo XX, básicamente. Porque el presidente Putin, con todo respeto, sus inspiradores filósofos son de extrema derecha. El filósofo Ivan Ilian, que es, de alguna manera, su filósofo de cabecera, era un filósofo ruso, fascista, que, de hecho, el Kremlin ha hecho distribuir los libros de Ivan Ilian a todos los miembros del gabinete, del gobierno. Se hizo un nuevo entierro, él había muerto fuera de Rusia, se hizo un entierro en Rusia. Y siente una gran sintonía con este filósofo. Y, de hecho, más aún, el presidente Putin culpa a Lenin y a Stalin de la responsabilidad de haber promovido la independencia de Ucrania, que Putin considera una parte integral del espacio y del espíritu ruso. De modo que, yo creo que hay una equivocación. Piensan que, de alguna manera, Putin es la continuidad del régimen comunista de la ex Unión Soviética. Entonces, a mí me llama mucho la atención, porque es no conocer lo que está pasando realmente en Rusia, lo que piensa Putin, lo que piensa su entorno, y lo que es ese gobierno. ¿Usted cree que el Partido Comunista realmente cree eso? ¿Que no saben quién es Putin? Es que no encuentro ninguna otra explicación. Porque las razones principales que esgrime Putin para la invasión de Ucrania no es la expansión de la OTAN, pese a que se menciona, por cierto, sino que la idea de que Ucrania pertenece a la Gran Rusia, que es parte integral de la cultura, de la historia, y del espíritu de lo que denomina Putin del espíritu ruso. Entonces, esas son las razones. Entonces, no entiendo por qué este alineamiento del Partido Comunista con Putin y con Rusia, cuando están en juego principios fundamentales para Chile, como el derecho internacional, como la integridad territorial, como el no uso de la fuerza, todos principios fundamentales que están en la Carta de Naciones Unidas. No lo entiendo, pero bueno, es una materia para quienes son analistas de la izquierda y del Partido Comunista, y no para quienes nos dedicamos a la política internacional. Pero de todas maneras, para cerrar este tema, Heraldo, estamos conversando con el ex canciller Heraldo Muñoz. Heraldo, para cerrar este tema, ¿tiene que ver también lo que hace también Venezuela, ¿no es cierto?, alineada más con Rusia, lo propio con Nicaragua, para qué decir Cuba, que en el fondo es como todos contra el gran imperio norteamericano, hablemoslo así, o sea, es como que eso los une. Bueno, puede ser, pero hoy día el mundo es bien distinto del mundo de la Guerra Fría. Hoy día hay otro, el gran polo es China, la gran contradicción de lucha por la hegemonía es entre Estados Unidos y China, no entre Estados Unidos y Rusia. Es cosa de leer la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, la actual, de fines del año 2022, que establece que para Estados Unidos la gran amenaza es de China, que tendría la capacidad y el deseo de alterar el orden internacional, no de Rusia. Rusia es una amenaza puntual en consideración de que posee nada menos que armas nucleares. Entonces, por eso es que también llama la atención, porque el mundo cambió desde el fin de la Guerra Fría, y hoy día entonces el optar por uno de los polos, a mí me parece que no corresponde, lo que corresponde es estar con los intereses de Chile, con los intereses por último de lo que algunos denominan el sur global, pero no alinearse automáticamente, porque Estados Unidos está acá, entonces yo estoy en el polo opuesto, cuando se puede estar de acuerdo y en desacuerdo, con cualquiera de los polos, podemos estar de acuerdo con Estados Unidos, por ejemplo, respecto a temas de democracia, pero en desacuerdo con el uso unilateral de la fuerza, como ocurrió respecto a Irak, y podemos estar de acuerdo con China, en contra de las guerras comerciales, por ejemplo, y no estar de acuerdo en materia de derechos humanos. Entonces, el mundo es bastante más complejo hoy día, como para simplemente redaccionar, porque Estados Unidos está acá, entonces yo estoy en el lado opuesto. Pero bueno, cada uno tiene derecho a pensar lo que estime conveniente. Correcto. Heraldo, el otro tema que quiero conversar con usted, tiene que ver con lo que pasó con el embajador de Chile en España, cuando en una presentación, ¿no es cierto?, decía Velasco que Chile podría buscar en España, un nuevo socio en el sector defensa, ante el debilitamiento de las relaciones con Israel, producto del conflicto en Gaza, estamos hablando de Javier Velasco, y eso generó un montón nuevamente de controversias. A ver, lo primero, ¿debiera ser removido el embajador? Porque este no es el único caso que ha asaltado, digamos, de controversia. ¿Cómo ve lo que ha pasado con Javier Velasco exactamente? Bueno, yo creo que el embajador Velasco no tiene arreglo. No solo ha excedido sus competencias, como embajador de Chile en España, y las funciones de su representación, al involucrarse en un tema tan delicado, como los suministros de armas de largo plazo de nuestro país, sino que ha demostrado una extraordinaria falta de criterio. Y esta no es la primera vez. Yo creo que él ha abusado de la confianza que depositó en él, el presidente de la República, al nombrarlo embajado, nada menos que en España, un país de primera línea para los intereses de Chile. Y por cierto, entonces, mínimamente, otro llamado de atención corresponde, pero la decisión sobre su futuro la completa el presidente. Yo no voy a opinar siquiera sobre cuál debiera ser su futuro, porque eso le corresponde exclusivamente al presidente de la República. Lo que está claro, sin embargo, es que esta nueva controversia, este nuevo descriterio, lo que ha hecho es distraer la atención de la gira del presidente de la República a esta nueva polémica creada por estos dichos imprudentes del embajador Velasco. Pero, ¿qué le parece, por ejemplo, opiniones como la del ex embajador José Rodríguez Elizondo, que decía, si hay que hacer concesiones a un partido político o a una amistad personal en materia de cargos diplomáticos que no sean en destinaciones diplomáticas de primera línea? ¿Está de acuerdo con ese? Bueno, esa es una opinión atendible como pueden existir muchas. Yo creo que el presidente no está limitado a la constitución para nombrar personas solamente en determinados países respecto a representaciones diplomáticas diplomáticas de nivel de embajador. Entonces, eso no está en la constitución. Uno podría decir que es mejor que un embajador político sin experiencia no esté en un lugar crítico, pero es en materia del presidente de la República. Algunas personas que son nombramientos políticos que tienen cercanía con el presidente o la presidenta en el pasado han hecho una muy buena tarea porque de repente el vínculo personal con el presidente de la confianza ayuda a la gestión diplomática. Pero, obviamente, este no es el caso porque ya hemos tenido tres o cuatro incidentes similares que lo que hacen es perjudicar la imagen de Chile, crear polémicas innecesarias y bueno, y por eso el presidente ya en otra oportunidad había hecho un llamado de atención a través de la canciller en ese momento y ahora nuevamente le instruye al canciller un llamado de atención y un informe. No sé en qué va a terminar, pero en todo caso es la prerrogativa del presidente de la República de acuerdo a la constitución el mantenerlo o removerlo si cuenta con su confianza. Ya, pues, Heraldo Muñoz, ex canciller y expresidente del PPD y además usted dirigió la misión de observación electoral de los comicios mexicanos. Ya estaremos hablando de México, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Heraldo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Igualmente, muy buenos días. Nos vemos. Saludamos a nuestros oficiadores, ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando la nueva funcionalidad de tu app Cope UCH en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Cope UCH. Más información en copeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo. Puntos y revueltos que tengan una buena jornada. Nos reencontramos mañana también a las 8 en punto. Cope UCH Cope UCH Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al PAN PAN en el mostrador Vodcast. Cerramos por hoy Al PAN PAN con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El mostrador Vodcast, el poder de la independencia. Vodcast.